Bueno, mi gente, nos encontramos con Richard Riva por acá. Cada vez que he lloviado siempre está por acá, están todos los grupos por acá, ¿ok? Y todos nos conocemos en el grupo y en el gremio de transporte, ¿cierto, Richard? Claro, correcto. Un mensaje de positivismo para los transportistas, para Venezuela, y que salga de tu corazón, especialmente, como tú quieres ver dentro de unos meses, dentro de unos años, San Carlos, el terminal, y por supuesto, las mejoras. Les voy a pasar algo. Dios y la Biblia nos ayude, pero esperamos que esto cambie, hermano, que la gente se vuelva a venir otra vez para su país, y que esto se mejore, hermano, y que la situación que nos tiene acabado a los transportistas, hermano, que no tenemos gas hoy, no tenemos nada, hermano querido, pero es triste que estamos pasando por esto. Un día nos echa gas hoy, un día no. Pasajeros no hay, hermano. Esa es la realidad y hay que decirla. No ganan para viajar, hermano, ¿cómo hacemos? Tenemos que estar viviendo con lo que Dios nos manda, hermano, ¿qué vamos a hacer? Los pasajeros ya no viajan, no hay pasajeros, hermano. Estamos, como te digo, no nos echan gas hoy, nos echan 60 litros de gas hoy a veces, a veces no nos echan, hermano. Ahí estamos sobreviviendo. Llevándola. Llevándola. Llevándola y esperando, hermano, que se nos monten los pasajeros a ver si esto algún día cambia, hermano, a ver, y que Dios nos ayude. Amén. Bueno, mi gente, esas son las palabras de Richard por acá. ¿Cuál es tu función acá, Richard? Yo despacho de autobuses de Chirgua y Varina. Chirgua. Mándale un saludo a la gente de Chirgua, Varina. ¿Cuántos años tienes trabajando con ellos? 45 años. 45 años, hermano. ¿Y qué le dirías tú en vida aprovechar que? Porque estamos, no estamos, ¿cierto? Estamos a la deriva de Dios, ¿ok? Así que, ¿qué mensaje positivo tú le das a todas esas amistades que están dando? Hermano, yo tengo esperanza de que esto cambie algún día, hermano, querido, a todos. Amén, amén. Que Dios nos protege y nos ayude. Amén. Gracias por tus bonitas palabras, mi hermano. Un placer. Cuídate. Seguimos conociendo la realidad acá en Venezuela, siempre y cuando, como lo venimos anunciando, no nos metemos con política, no nos metemos con nada. Sencillamente andamos al paso del cañón con la ayuda de nuestro Dios bendito, grabando el contenido que con mucho amor lo hacemos para ustedes. Mostrar una encaba, una fotografía e innovar la comodidad. También, ¿ok? Eso lo estamos implementando porque muchos usuarios, muchos usuarios nos dicen, ok, está bien, pero mira, que yo viaje de tal ciudad a tal ciudad, que está muy caro, que viaje incómodo. Mi gente, la verdad, esto va de parte y parte, tanto de la sociedad como el transporte, ¿ok? Como el gobierno nacional, con todo el debido respeto. Pero hay que decirlo, y pues, el apoyo solidario a todas las personas, a todo el gremio encabero, transportista de Venezuela, nos sumamos a un llamado muy positivo, de fe, de esperanza, que queremos trabajar, queremos mejora. Y bueno, mi gente, más nada que decirle. Que Dios nos cuide como nos dijo el panarriche y pa'lante, pa' allá. Con fe, siempre lleva el pan para la casa, ¿ok? Dios me le bendiga. Sigan allí en sintonía de nuestros contenidos. En este 2024, estaremos llevando los mejores videos, los mejores carros a nivel nacional. Así que, Caracas, nos vemos el fin de semana y el 31 de marzo en el Autódromo Internacional de San Carlos, ¿ok? ¡Bendiciones!